Exactamente, bueno, recordemos que deberían reunirse en el día de la fecha desde la Federación de Trabajadores del Sindicato de Empleados Municipales con parte del Ejecutivo para continuar abordando esta reunión que tenía que ver con el tema antigüedad. Bueno, hace minutos nada más, nos anoticiamos, nos mandaban un mensaje que estaban todos reunidos aquí en el corralón. Obviamente está Jorge Martín, quien es el secretario de la Federación, brindando algunos detalles de lo que ha sido esta reunión, que en principio ahora vamos a confirmar con Fabián Pérez, que también estuvo presente, quien es secretario general de empleados municipales aquí en nuestra ciudad, porque en principio desde el municipio se confirma la negativa del pago por el tema antigüedad. Gracias Fabián por atendernos, comandos. ¿Qué tal? Buenos días a Marcelo. Bueno, tuvimos reunión a las once y media, empezamos, y bueno, ellos mantienen la postura y que tampoco como se ha salido electo, como todos sabemos de Marchi, que es de otro partido, ellos no quieren tomar ninguna decisión hasta que no ingrese el intendente nuevo. Y entonces, para nosotros fue una negativa, y bueno, ya algunos ya habíamos presentado un principio de protesta de esta bonificación antigüedad, pero bueno, nos faltan todavía para poder que, bueno, que cuando nos den la contestación, y después para así iniciar acciones legales. Bueno, yo quiero pedirle a todos los que están escuchando, que a toda la gente que le falta esa parte, siendo jornal, siendo contratado, la antigüedad, que se acerque al gremio, los martes o los viernes, para poder rellenar esa planilla y presentarla en mesa de entrada de la municipalidad, para hacer todo legal. Es decir, entonces, que cada uno de los trabajadores municipales iniciará acciones legales. Sí, 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 sí. Por eso pedimos que se acerquen, porque hasta ahora somos 51, de 150 aproximadamente, y bueno, el que no quiera, bueno, no, bueno, está bien, no se presentará, pero si no, que directamente se acerque al gremio y que allá tenemos todas las planillas, las fojas para poder que ellos rellenen. ¿Cuál es un poco la situación, el ánimo aquí en esta reunión? Y están descontentos, están descontentos, como se sabía que podía pasar. Sí, sí, eso es real, que, bueno, que, por ejemplo, siempre estaban esperanzados sobre que se podía dar, pero bueno, lamentablemente, bueno, hay que seguir luchando, y sí, y no bajar brazos. Ahora continúan las gestiones que habían iniciado con el intendente electo a partir del mes de diciembre. Sí, 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 quizás a fines de diciembre o enero, pero bueno, ya se tuvo una conversación, aparte ya fue él, ya ha sido secretario de gobierno, secretario de desarrollo, ya estuvo. Ya estuvo. Fabián, muchísimas gracias. No, Nastro. Chicos, bueno, la palabra de Fabián Pérez, quien es el secretario general del Sindicato de Empleados Trabajadores aquí, de municipales de la ciudad. Disculpen también un poco la desprolijidad, pero queríamos estar presentes también. Respecto a esta, me parece información más que importante, y esta negativa por parte del municipio, el pago del tema antigüedad, y lo decía Fabián también, ¿no? Ahora en más tendrán que iniciar acciones legales los trabajadores, en este caso, que estaban planteando también esta bonificación por el pago de antigüedad, y seguramente deberán continuar con las reuniones, encuentros con el intendente electo a partir del mes de diciembre. Marcelo, de todos modos, el gremialista es como que bajó un poco las expectativas, nombrando a que Sebastián de Marchis ya fue parte del Ejecutivo en su momento, y donde el problema seguía, estaba presente. Entonces, más allá de que ahora es otra la condición de Sebastián de Marchis, claramente, ¿no? Sin duda, por eso mismo van a tener que reunirse nuevamente, teniendo en cuenta las acciones legales que van a tener que plantear o presentar los trabajadores municipales. Y lo decíamos en un momento también, esto se iba a terminar dirimiendo en la justicia, y así fue, más allá de las distintas posturas que manejaban desde la federación. Y, bueno, ya acaba de finalizar lo que es esta reunión. Minutos nada más, también vamos a grabar la palabra del secretario de la federación para continuar en el día de mañana con este encuentro, lo que ha dejado y ameritaba, me parece, la importancia del caso también ante esta negativa, ¿no? Gran novedad, Marcelo, gran trabajo allí, en el lugar donde se están desarrollando los hechos a esta altura. Gran trabajo, Marcelo, y por supuesto, más testimonios mañana en Noticias 50. Gracias, Marce, gracias, Cristian. Abrazos, chicos. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. ¡Gracias!